Muy buenas a todos, hoy os voy a saludar detrás de la pantalla porque me ha llegado ayer un pedido de Temu el cual me hace falta para usarlo prácticamente ya, para pasado mañana necesito cosas así que como lo voy a desmontar todo y voy a coger cosas que ya van a desaparecer pues lo grabo ya de esta manera, más rapidita y así pues... eso lo dejo grabado y os lo enseño a ver, os voy a enseñar por aquí estas dos cositas que son repetidas, son las mismas cositas son dos rollitos de pegatinas de unicornio que los he comprado para hacer un regalito y bueno, no lo voy a... lo siento mucho, no lo puedo abrir porque viene sellado, ¿veis? no es de estos plastiquitos que vienen con el cierre y se pega, sino que viene sellado así que no lo puedo abrir pero bueno, os muestro por ahí que ya sabéis lo que os he dicho, son pegatinas de unicornio y todo el rollo es igual trae 500 pegatinas y me costó un euro y algo y los dos rollos son iguales, son el mismo rollo ¿son el mismo rollo? bueno, son lo mismo, son dos rollos iguales, lo que ya he dicho no me hagáis mucho caso que ya sabéis que últimamente estoy fatal y nada, eso es para hacer un detallito y tenía que comprar las cositas dobles, así que cogí dos rollitos bien, ¿qué más sale por aquí? sale este paquetito de aquí, este sí lo puedo abrir, de todas maneras, esto sí es para mí son 10 unidades, son esta especie de capsulita, de cajita, como queráis llamarlo, son así pequeñitas ¿veis? ahí lo podéis ver un poquito el fondo y estas me van a venir genial para darle a Mario unas cuantas muestras de polvo de embossing que quiero darle para que pruebe porque ella no tiene aún teniendo la pistola de calor, pues no tiene y se lo voy a, le voy a dar unas cuantas muestras para que pruebe el embossing en caliente y vienen 10 arritos por aquí ¡ay! que se me va la ojo ¿veis? 10 arritos por aquí y la verdad es que para algo así va muy bien y... uff, ahora mismo no recuerdo el precio, creo que no llegaba al euro creo que estos no llegaban al euro son más simplones, ¿no? los hay un poquito más... más duros y más... y diferentes pero bueno, para... para... unas muestras pues viene... yo creo que viene muy bien viene esto por aquí después esto de aquí es una paleta viene con... uff, se me cae, se me ha caído viene con 4 pinceles que uno se ha caído al suelo que es como este estos dos pinceles y esta paletita de aquí pues imagino que para hacer mezclas o para apoyarte la pintura o como quieras y es una paleta para maquillaje de rostro es que cuando vamos a... cuando el peque se disfraza o cosas así pues tenemos algo pero la verdad es que muy poca variedad de color así que digo, mira, pido una que para el labio pues... yo creo que está bien vi que tenía buena... buenos comentarios y... y pediste además por lo que costó que no llegaba a 3 euros bueno, pues la probamos y si no pues ya cogeremos otra ¿veis? ahí creo que uno da reflejo y tiene, bueno, un surtidito bueno, básico, ¿no? un dorado, un plateado, un par de tonos de rojo, azules, verde, amarillo y los básicos blancos y negro así que bueno, la probaremos que seguramente la pruebe... seguramente no, la probaré esta semana sí o sí así que si la pruebo antes de editar el vídeo pues os pongo un comentario por la pantalla también pedí este rodillito de aquí que me parece súper cookie este rodillito de aquí que es para pintura, para... bueno, imagino imagino que son para... bueno, para hacer... a ver si me aclaro para por ejemplo los bullet journal, ¿no? los art journal creo que es los journal, los art journal en fin, para estirar la pintura después tienen aquí como dos pinchos donde si ya has estirado la pintura pues lo puedes apoyar en fin, no sé, me dio curiosidad, tengo ahora pensamiento de hacer una cosilla así que, no sé, me interesó y lo cogí por lo que costaba pues salgo del antojo y así lo pruebo y antes de probar otro más caro pues este que es más barato y la verdad es que por lo menos cookie es que luego sirva, yo creo que sí, yo imagino que esto es como una goma dura yo creo que esto se limpiará bien, esperemos que sí bien, pues esto por aquí bien, ¿qué más? esto lo pedí porque el día que pedí en Temu había no sé si era una oferta flash no sé si en Temu se llaman oferta flash ofertas esas que ponen y en el momento de pedir pues estaba y estaba súper barato, súper barato porque en otros sitios lo he visto el mínimo cuestaba un euro, estaba, no sé si era sesenta y pocos céntimos a esto le llaman lápiz infinito y me daba muchísima curiosidad así que he cogido este, he cogido uno para probar que no sé no sé cómo será la verdad es que pintar pinta como un lápiz no sé, esto del tema de infinito no sé cómo será porque no sé si la punta se gastará en algún momento o esto no pierde la punta si alguna sabe sobre este tema o si lo ha probado ya, lleva un tiempo probándolo y demás que me comente algo más que nada por salir de la curiosidad bueno, pues esto por aquí después también ya quedan un par de cositas nada más también pedí estos dos paquetes de globos son de estos globos que traen una goma en el extremo a ver perdón por el ruido esto sí lo puedo abrir porque lo voy a utilizar para para el cole del peque fijaos estos son de estos que traen una goma por la punta y son de estos que lo hinchan y son súper grandes o grandotes que por ejemplo a mi niño algunas veces se lo he comprado por ejemplo en peco que lo hay en paquetitos de dos y se lo lleno y le he hecho lentejitas o garbanzos para que haga ruido y la verdad que está bastante gracioso y demás y lo he cogido porque como bueno, a lo mejor no nos interesa pero bueno como tengo esta semana que es la semana del protagonista de mi niño en el cole pues el viernes para terminar la semana llevarle algo a los niños ya que este viernes volveré a ir al cole pues y haremos una manualidad pues así se lo llevo y le doy estos globitos bien, esto por aquí y ya para terminar os enseño estas bolsitas de aquí a ver por aquí se ve mejor de unicornio, ¿veis? también dos bolsitas iguales como podéis ver esta como las voy a tener que abrir porque quiero echar aquí las cosillas que las vamos a abrir porque quería tocarla porque me parece que tienen no son la típica esta de fieltro sino son como si exactamente es como plastificada ¿veis el brillo? pues es como plastificada no es la típica esta que tú tocas que es como tela solo sino esto lo que yo acabo de decir vamos que es como plastificada y la verdad es que están bastante bien me costaron igual me pasó como el lápiz que estaba en ese día de oferta o algo así y me costaron súper barata y para echar las cositas y para echar las cositas en vez de echarlas en otro tipo de bolsa pues las echo en esta que encima son de unicornio así que genial bien, pues esta también las voy a dejar ahí para preparar lo que quiero preparar y nada nada más espero que os haya gustado ay no esperaron ya decía yo se me había quedado aquí esto de aquí que esto también fue ya que tenía que pedir dos o tres cosas y en Temu tienes que pedir 10 euros para que te salgan los gastos gratis digo bueno pues voy a salir de la curiosidad porque estas cositas de aquí a ver si me deja abrirlo esto de aquí se supone que se supone que es como para pegar que se supone que pega por los dos lados yo no sé todavía no lo he probado ni lo he mirado bien ¿veis? son como plantillitas así de de plástico ahí lo podéis ver son como de plástico estas vienen divididas en tres imagino que se podrán separar para utilizarla según el tamaño que quieras y se supone que bueno creo que trae un plastiquito tú lo quitas y se supone que pega por las dos partes no lo sé pero me daba súper me daba una curiosidad impresionante porque es que lo veo por todos lados por por una página por otra por todos lados que entro me salen las cajitas estas rojas y digo mira pues voy a echar una a la a la cecha y así ya también lo pruebo y salgo de la curiosidad así que nada pues eso esto si queda ya al final del todo ya no me queda nada más bueno no me queda nada más de lo último porque tengo que enseñar las cosas de Temu atrasadas pero ya eso lo haré en otro vídeo que que eso lo puedo hacer más tranquila pero este pedido en concreto necesitaba ya grabarlo como ya os he dicho en el comienzo del vídeo no me voy a repetir más así que bueno pues me despido espero que os haya gustado si me queréis dejar algún comentario pues yo encantada de leeros y nada ya sabéis si queréis seguir el canal para que Youtube os avise pues la campanita suscribiros todo ese tipo de cosas que tampoco me gusta ser pesada y estar repitiendolo cada vez que grabo un vídeo así que nada os mando un beso muy fuerte y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!